Hoy se fue, se fue a una concentración importante, una preparación importante, la selección olímpica, o el tri que va a participar en los Juegos Olímpicos, ahí estamos viendo imágenes de su partida, Giovanni Dos Santos, va como auxiliar el Yayo de la Torre, ahí está el señor técnico del equipo Luis Fernando Tena de Gaspi, pues a un viaje que se antoja bastante interesante, un viaje de preparación que incluye, lo hablábamos hace un momento con Ciro, partidos realmente que le pueden ayudar. Sí, está también Jiménez, este jugador de la América que se quedó al final, nombraron también a los a los suplentes, ¿no? Después de escuchar a.